¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Otra vez acá en el Grupo Ecomedios, en los estudios centrales en la Valla 900 para contarte la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas acá en Ecomedios. Gracias a Carlos por la operación técnica, gracias a Oscar y a Manuel Marbaso, los responsables del grupo, que podemos seguir adelante con Ecomedios. Es un programa que sigue firme. Gracias a OMIN, gracias a Custa Orbetrack, gracias a todo el equipo. Bueno, seguimos adelante con este programa. Es la tercera temporada donde, como lo dije recién, a contarte la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas y emprendedores. Y hoy un programa interesante, diferente, mejor dicho. Hoy vamos a entrevistar a Javier García, gerente comercial de La Perseverancia Seguros. Que te aseguro, te aseguro que va a estar muy bueno, ¿eh? Así que te mando un gran abrazo. Prendete, no te vayas. Prendete que... Va, escuchalo, míralo, disfrutalo, disfrutalo, disfrutalo. José García, gerente comercial de La Perseverancia Seguro. O sea, vaya, vaya nombre para una aseguradora que ya tiene más de 100 años. Creo que ya 115, ¿verdad, José? ¿Cómo te va? Un gusto. Hola, bueno, sí, un gusto para nosotros también. Gracias por también compartir este evento y esta celebración. Quiero decir que hacen honores al valor de La Perseverancia, ¿no? Y después voy a explicar qué significa el valor de La Perseverancia. Sí, la compañía, el 9 de octubre, va a cumplir 115 años. Realmente, para hoy, lo que formamos parte de La Perseverancia Seguro es un orgullo. Formar parte de una de las empresas más tradicionales del mercado asegurador. Ya que en un mundo tan cambiante, en un mundo donde las cosas cambian tan de repente, que una empresa pueda llegar a 115 años de vida, es realmente todo un logro. Y ni qué hablar si ese logro se cumple exclusivamente en la República Argentina. Porque a pesar de todas las crisis económicas, financieras, políticas que hemos tenido, la compañía ha sobrevivido. Ha sobrevivido a las sucesivas crisis, lo que demuestra una permanente y eficaz administración. Y también una notable capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y a la innovación. A ver, se vio un festejo en grande durante octubre. Pero antes, ¿cómo nació el nombre de La Perseverancia? Supongo que los dueños allá, por hace 115 años, en Tres Arroyos, eran tipos perseverantes. Es lo que me da a pensar el nombre de la aseguradora, ¿verdad? Sí. Mirá, tal es así que en el año 1901, también se creó aquí en Tres Arroyos, el Banco Comercial de Tres Arroyos. Y, posteriormente, también se creó el diario La Voz del Pueblo acá de Tres Arroyos. O sea, son instituciones que realmente son un insignio de la ciudad. Y eso demuestra lo que pensaban aquellos hombres de entonces, donde quienes crearon la perseverancia eran hombres de negocio, hombres de industria, hombres del comercio. Y había en Tres Arroyos la necesidad de tener una compañía de seguros que sea una sociedad anónima. Y por eso crearon en ese tiempo lo que se denominó la perseverancia del sur. Con el tiempo, por supuesto, fue creciendo. Pasó la región de Tres Arroyos. Hoy somos una compañía de seguros donde, digamos, la Casa Central está en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nuestra casa matriz está en Capital Federal. Y tenemos agencias propias, brokers y productores de seguros distribuidos por todo el país. Y actualmente estamos desempeñando la actividad en 19 provincias. Y contamos con 980 productores de asesores de seguros. Pensar que ustedes fueron una empresa que nació hace 115 años, pero también se tuvieron que adaptar a los cambios. ¿A los cambios por qué? Por el avance de la tecnología, los cambios que nos obligó la llegada del COVID-19. ¿Será por eso que también hace muy poquito, hace muy poquito, lanzaron la aplicación de LPC, de la perseverancia seguros? Sí, era una necesidad. Y por supuesto la pandemia aceleró eso. Era una necesidad de darle a nuestros productores y a nuestros asegurados una forma de una mejor conectividad y también facilitarle el trabajo a nuestros productores y asesores de seguros. El tema de lo digital estaba en carpeta, pero indudablemente también la pandemia aceleró tiempo. A ver, quiero que me cuentes un poquito los festejos, cómo se viene el festejo de los 115 años. Pero antes, contame, ¿cómo se llama el número uno de la perseverancia de seguros hoy? El señor Jorge Castineira. Jorge Castineira. Mirá, ponéle que dice, José, la verdad que te felicito por este laburo que has hecho en estos meses desde que llegó la pandemia, cómo te adaptaste, la garra que le pusiste y los buenos resultados que vemos. Te viene y te dice mañana, José, tenés la posibilidad hoy de irte, no, mejor dicho en octubre, ¿no? Tenés la posibilidad de viajar a cualquier parte del país. ¿Qué lugar elegirías? Estamos jugando, ¿eh? Estamos jugando. Mendoza. Mendoza. ¿Te gustan los vinos? No, la montaña. No, te gusta la ciudad. La montaña, la montaña. La montaña. Bueno, ¿sabés por qué te digo esto? Porque Flybondi, empresa que nos acompaña acá en Ecomedios, te va a estar regalando un pasaje para dos personas para que a partir de octubre, noviembre, cuando ya podamos volar, te puedas dar una vuelta por Mendoza y a visitar Mendoza dos, tres días, el tiempo que quieras, ¿eh? Gracias a Flybondi por acompañarnos en Econegocios y, bueno, te va a estar regalando un pasaje para vos. Y estás de acuerdo, ¿no? Por supuesto. No, no, estoy totalmente de acuerdo, pero no coincido en que venga el presidente del elector y me diga que me felicita porque esto es un trabajo en equipo y es el trabajo en equipo de toda la perseverancia, es el trabajo en equipo de todos mis compañeros de trabajo. Así que acepto los pasajes, pero los vamos a sortear entre todo el personal de la perseverancia. Es lo que hacen la mayoría de las empresas, así que con más razón vamos a estar enviándote el pasaje para dos personas y por qué no vamos a hacer un esfuerzo para mandarte dos pasajes así tienen más posibilidad de ganarse ahí en el grupo de trabajo, ¿te parece? Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Ya que son un grupo muy unido, ustedes hacen que son un grupo que se le han bancado en esta cuarentena, Fujifilm, Víctor García Rosas es el CEO de Fujifilm, ¿no? Y él tiene siempre una frase que nos encanta que es inmortalizar momentos. Y me parece que está bueno que ustedes, que son un buen equipo y que vienen laburando desde hace mucho tiempo, puedan inmortalizar momentos. Por eso Fujifilm les va a regalar a todos impresiones para que puedan imprimir fotos y las puedan guardar. ¿Hace cuánto que no imprimen fotos? ¿Hace cuánto que no imprimís una foto vos, José? Años. Bueno, ahí está. Entonces te vamos a estar ahora, cuando terminemos la nota, por WhatsApp te vamos a estar mandando el voucher con el mail para que te puedas mandar algunas fotos de todo el equipo de trabajo y se las van a estar enviando a Capital o a Tres Arroyos, donde estén para que puedan disfrutar de estas fotos. ¿Bien? Bien, agradecidos. Por favor, y ahora sí, ¿eh? Ahora sí, la perseverancia segura, me dice Aldana Forte, quien trabaja en el Departamento de Comunicación y Prensa, cumple 115 años y lo festeja con el valor de la perseverancia. A ver, son ciclos de conferencias virtuales y acá hay otro tema más, ¿no? ¿Cómo se adaptaron a los cambios? Bueno, donde van a haber grandes figuras. ¿De qué se trata? Contame un poquito, José. Bueno, la verdad que esta es una celebración un poco particular. Pero, por supuesto, es que no queríamos dejar pasar este momento y tampoco queríamos pasar esta circunstancia de no festejar estos 115 años. Por ese motivo, se van a crear cuatro charlas que van a comenzar el 8 de octubre con Agustín Pichot, que es un referente del deporte argentino. Luego, va a ser el día 22 de octubre, el señor Ignacio Marcelian, que es managing director de Globan. Anteriormente, el jueves 15, lo va a hacer Diego Lerner, que es presidente de Walt Disney Company para Latinoamérica. Y, por último, el jueves 29 de octubre, lo va a hacer Federico Di Benedetto, que es secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todas estas charlas van a dar inicio a las 18 horas. Y las invitaciones que vamos a cursar para que, tanto nuestros productores, asegurados, como el público en general, van a poder seguir las charlas a través de nuestra aplicación de Instagram o YouTube. No, qué bueno, ¿eh? Bueno, y ya van dos, ¿no? Dos de las tantas de las que he estudiado, por supuesto, de nuevos cambios en la perseverancia seguros. Y acá me parece que, para vos, ¿llegó para quedarse estas transmisiones virtuales? Sí, indudablemente, nosotros hemos hecho una buena difusión de todo lo que es esto virtual, tanto para nuestros productores como para asegurados. El caso no más de la plataforma Zoom. Nosotros teníamos que visitar a nuestros productores, asesores de seguros, y una forma de hacerlo para estar con ellos era viajar nosotros hasta la localidad. Y hoy, en un mismo día, podemos estar con una persona en Mendoza, a las dos horas estar con una persona en Neuquén, y a las dos horas estar con alguna persona, productor nuestro, en la ciudad de Mar del Plata. Cosa que antes era imposible. Lo interesante que hicieron fue que cuando presentaron la aplicación, también le hicieron vía Zoom, y había más de 300 personas, o sea que estaban todos. En una reunión a veces se complica por el tema de la distancia, del viaje, de, bueno, diferentes obligaciones. En este caso, aprovecharon la tecnología para reunir a tantas personas en la presentación de la aplicación. Sí, la presentación de esa aplicación fue una herramienta muy necesaria para nuestros productores de asesores de seguros. Y realmente la convocatoria hasta nosotros mismos nos sorprendió. A ver, ¿qué tiene la perseverancia segura para que uno los llame y los contrate? Porque tienen de todo, ¿no? Obviamente, no empiezo enumerado porque tienen todo tipo de cobertura, pero ¿qué tiene de diferente la perseverancia segura de otras firmas? La atención personalizada. Vas a contar respuestas, no solo a través de todos los medios digitales, sino que si necesitas hablar con alguien, llámese gerente, jefe de sección, lo vas a lograr. Nosotros atendemos a todo el mundo. Eso es lo que caracteriza, pero desde, yo te diría, desde el año 1 a la compañía. Por eso mismo, no hemos querido dejar que esa atención personalizada no se vea grabada con el tema digital. Si bien nosotros tenemos todas las herramientas digitales, pero la atención personalizada la seguimos tal cual era antes. Algo, estamos en septiembre, octubre, noviembre, ya se viene el fin de año y ya de a poquito se viene el verano. ¿La perseverancia segura piensa en el verano también? ¿Piensa en nuevos productos, nuevos lanzamientos de acá a fin de año? ¿O el objetivo es seguir estando personalizada, tener una atención personalizada para los clientes? Escuchaste igual, es la tecnología esto, la tecnología. Así que vamos a aprovechar la tecnología para que, vamos al corte y en un ratito volvemos y te cuenta a ver qué tiene pensado para más adelante la perseverancia segura. Vaya nombre que le pusieron. En un ratito, en un ratito volvemos. Bueno, 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 ¿qué onda? ¿Qué te pareció? Bueno, me gusta, a mí me gusta. La charla muy entretenida, muy piola. Conceptos desde el punto de vista, desde el management, muy, pero muy interesantes. Pero, bueno, nada, sigamos, sigamos con la segunda parte que ahora se viene como, que te va a contar cómo se viene la última etapa del año. Me gusta. Prestá atención porque te va a interesar, te va a interesar el concepto que te va a dejar. Te mando un abrazo, como siempre, y nos vemos en un ratito. Bueno, y arranca el segundo tiempo de Econegocios. Hoy con José García, gerente comercial de la perseverancia segura, que cumple 115 años y ya te lo dijo. Durante octubre va a haber un montón de charlas que las va a repetir antes de despedirnos. Pero había quedado colgado ahí en el primer bloque. ¿Qué se viene de la perseverancia segura para lo que resta del año? Mirá, para lo que resta del año, la estrategia nuestra de cara al futuro es profundizar la agenda digital, seguir creciendo regionalmente y darle las herramientas a nuestros productores de seguros para que ellos también puedan tener un desarrollo en todo lo digital. Desde la llegada de la pandemia, desde la llegada del COVID-19, ¿cómo fue esta nueva normalidad de trabajo para la perseverancia? ¿Nuevos asegurados, nuevos seguros, nuevas coberturas? ¿Qué le podemos decir a la gente que está mirando este programa y que, bueno, le dice, guau, a ver, ¿qué tiene la perseverancia segura para ofrecerme ahora que estamos en plena pandemia? Mirá, en realidad, el trabajo nuestro, gracias a toda la conectividad que tenemos, no se vio para nada afectado. Bueno, seguimos trabajando lo mismo porque, gracias a Dios, ya habíamos hecho los deberes de tener todos los medios electrónicos de pago, poder mandar la bolsa online. Y en cuanto a lo que me decís, ¿por qué elegir la perseverancia? ¿Y qué es lo que tenemos? Nosotros actualmente estamos... ¿Cómo es? Tenemos el tema de la asistencia domiciliaria, que le hemos incorporado una asistencia tecnológica. Sí, o sea, en caso de que tengas algún problema de tecnología, de conectividad en tu casa, tenés a alguien que te puede guiar. Eso se hace a través del seguro de combinado familiar. A ver, veo que... A ver, ¿qué fue lo que más te pidieron hoy desde que llegó el COVID-19? ¿Qué fue la cobertura o el seguro que más te pidieron y qué es lo que ofrecieron ustedes? ¿Qué fue el diferencial a nivel producto que presentaron ustedes para los clientes? El seguro combinado familiar, donde evidentemente la gente en lo que respecta a tecnología ha incorporado a su casa y, por supuesto, quiere cubrir esos bienes. Nosotros tenemos excelentes coberturas para todo ese tipo de medios electrónicos. ¿Hace cuánto que trabajás en la perseverancia, José? 40 años. ¡Guau! 40 años. Podemos decir que conocés la empresa de memoria. O sea que festejé las décadas del 90, la de los 100 y 110. Exacto. A ver, ¿vos vivís en Tres Arroyos o estás en Buenos Aires? No, no. Yo nací y vivo en la ciudad de Tres Arroyos, 500 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, ¿sabés qué? Voy a hacer también, voy a proponer también un sorteo para todo el equipo porque acá en Luján, Rodicio Campo Luján, no sé, seguro conocés Luján, Patricio Gató, gerente general de Rodicio Campo Luján, ya tiene luz verde para en octubre, a fines de octubre, poder abrir nuevamente su rodicio, ¿no? Y les va a regalar ahí una estadía para cuatro personas, para que vayan un día de campo. Así que se lo vamos a estar mandando también por mail para que puedan sortearse ahí un regalito de parte de Rodicio Campo para que puedan disfrutar de un desayuno campestre, de un almuerzo, de una merienda, un poco de folclore. Y ojo, que como es al aire libre, se va a poder mantener el distanciamiento social, va a haber corralitos, va a haber buena atención y buena morfia. Así que están ahí invitados, se les va a estar enviando el voucher para que, bueno, lo puedan sortear entre todos si quieren. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. En nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias. Por favor, esto es simple, por mail te lo vamos a estar mandando y te vamos a estar cruzando con cada gerente de cada empresa que te deja los presentes para que estén en contacto. ¿Y quién te dice mañana generar alguna alianza? ¿Quién te dice tal vez mañana trabajan juntos, eh? Ojalá. José, nos estamos yendo, pero antes, antes quiero que me digas, a ver, ¿por qué, por qué la Perseverancia de seguros te eligió a vos y por qué sos el indicado para el puesto en el que estás como gerente comercial? No, no, este, en realidad, eh, yo empecé, ya te digo, hace 40 años, este, y esto es un equipo, es un equipo, es decir, este, nadie individualmente, eh, puede sobresalir si atrás no tiene, este, compañeros, gente que tire del carro, es decir, este, no creo en las individualidades, este, tampoco me la creo, eh, así que, este, creo que es una consecuencia de la vida esto, pero, bueno, ojo, de tres arroyos a Buenos Aires, la verdad que aguantó bastante bien Internet, eh, José, ¿te tengo ahí todavía o no? Quiero despedir, José, bueno, ahí está, un poquito, bueno, está contando ahí, bueno, cómo la Perseverancia de seguros también perdura en el tiempo, bueno, porque son un equipo, porque trabajan en equipo y justamente eso va a pasar y va a pasar siempre en una empresa que nació en tres arroyos, eh, allá por 1901 y bueno, ahora están acá en Buenos Aires y en todo el país, eh, se vienen las charlas, como te dije reciente, les recuerdo, son cuatro charlas en octubre y arrancan con Agustín Pichot, un crack del rugby, así que vamos a ver si lo conectamos a José y si no, nos estamos despidiendo y estamos volviendo en siete días acá en Econegocios, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba otro Econegocio, o sea, hasta luego, buena semana y en siete días nos volvemos a encontrar de nuevo acá en el grupo de comedios La Valla al 900 haciendo la presentación y después desde casa entrevistando al invitado de lujo, un saludo, cuídate y en siete días nos vemos de nuevo.